¿Qué es el concepto de ciencias ómicas? El concepto de ciencias ómicas recoge aquellas disciplinas como la genómica, la proteómica y la metabolómica. Todas ellas aportan grandes avances en el conocimiento básico de la investigación biológica y además suponen un enorme desarrollo en el campo del análisis de la funcionalidad celular y en sus aplicaciones biotecnológicas. Científicos del Centro de Investigación Príncipe Felipe desarrollan distintos programas de investigación para el descubrimiento de nuevos marcadores para el diagnóstico, prevención y nuevos tratamientos que facilitarán al médico la toma de decisiones para hacer una prescripción individualizada para cada paciente. Lo que intentamos hacer aquí son aplicaciones traslacionales, aplicaciones prácticas. Una de las vertientes que tenemos es el desarrollo de métodos que luego los implementamos en software que pueden ser utilizados para el diagnóstico y también que pueden ser utilizados para la búsqueda de genes de enfermedad. Estamos más especializados en enfermedades raras porque estamos integrados en el CIBER de enfermedades raras y un poco por tradición, porque el grupo viene del CENIO, estamos trabajando también bastante en cáncer. Algunas de estas aplicaciones traslacionales permiten la secuenciación del paciente a través de su información genómica. De esta manera, se busca identificar variantes en su genoma que se asocien con un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Toda la información procesada se va almacenando en una base de datos, dando paso a un proceso de retroalimentación permanente. Podemos hacer cada vez diagnósticos más precisos en cuestión de muy pocos años y tener cada vez más información de cómo estas variantes se asocian a tratamientos, a respuesta a tratamientos, con lo cual podemos personalizar cada vez más la medicina. Otra de las aplicaciones desarrolladas tiene como objetivo transformar datos resultantes de las mediciones de las mutaciones o la actividad genómica con la función celular, para relacionarlos directamente con el fenotipo. Este proceso se realiza a través de la utilización de mapas que, relacionándolos entre sí, muestran las funciones celulares. El programa de expresión génica y epigenómica tiene dos focos principales estrechamente interconectados. Por un lado, trabajamos bastante con equipos biomédicos que están estudiando una determinada enfermedad y colaboramos con ellos. Ellos tienen los pacientes, generan los datos y estos datos nosotros los utilizamos para nuestros estudios. Otras veces lo que hacemos es utilizar datos que existen en las bases de datos públicas. Y es una información muy valiosa porque nosotros podemos utilizar esos datos para conectarlos con los datos ya de los casos clínicos con los que colaboramos. Un poco lo que queremos aquí es intentar capturar todos los diferentes aspectos de la biología celular de los organismos que tienen que ver con la expresión de los genes, con la epigenética, con el metabolismo, con el funcionamiento de las proteínas. Entonces, generamos métodos de análisis que integran todos estos datos. Y yo creo que hemos sido uno de los primeros grupos que ha abordado esta problemática y yo creo que va a ser la manera en la que vamos a tener que responder al problema de la biomedicina del futuro. Diseños de software como Estratega, Blast2Go o Team son algunas de las herramientas traslacionales desarrolladas por estos expertos que permiten conectar ya directamente la investigación con la medicina clínica.